Estamos hoy para presentar un concurso que se llama un concurso literario que tiene como nombre de antología de cuentos de autores ampedrinos inéditos. Estamos en este momento, están los concejales que integran esta comisión de promoción de cultura, la concejala Verónica López, está también la concejala Florencia Sánchez, el concejal Damián Mosquera, bueno, están representados todos los bloques, está el escritor Jorge Sagrera y la Secretaría de Desarrollo Humano Karina Charela. Estamos todos presentando este proyecto que en principio fue presentado por, valga la redundancia, por la Dirección de Cultura y financiado por la Comisión del Fondo de Promoción de Cultura. Como bien les decía, es antología de cuentos de autores ampedrinos inéditos. Este concurso surge de la propuesta de la Dirección de Cultura. Se ha planteado la modalidad de antología para poder plasmar diversas miradas de los escritores en una sola obra y abarcar gran parte del amplio universo de artistas literarios que se desarrollan en diferentes talleres, grupos o en soledad, porque hay mucha gente que escribe y no necesariamente concurre a talleres. A su vez, esta modalidad permite no tener que elegir un solo ganador, sino seleccionar diferentes obras que participen de esta antología. De todas las obras presentadas, el jurado hará una selección de las obras a participar de esta antología y el jurado está compuesto por Marta San Martín, que es una escritora y poeta de Buenos Aires, Hugo Alonso, que es escritor que vive en San Pedro, y Gabriela Lecuona, que es profesora de Lengua y Literatura. Estas tres personas componen el jurado, que bien nos ha ayudado a elegir Jorge Sagrera, que es el editor de esta antología, que después va a explicar un poquito y mejor que yo, porque ya tiene por ahí otro conocimiento acerca de este formato. Una vez finalizada la selección, la editorial Arens Antich, del escritor San Pedrino Jorge Sagrera, va a editar el libro y una vez finalizado este proceso, se va a otorgar a los seleccionados diez ejemplares por persona, o sea, de los que hayan sido seleccionados, y se repartirán ejemplares en las escuelas primarias, en las secundarias, y en la Biblioteca Rafael Obluga. La antología de cuentos de autores sanpedrinos no editados, surge como una iniciativa de difusión y promoción de arte literario, y busca como objetivo principal dar a conocer las obras y producciones de algunos de los tantos autores del partido de San Pedro, que no han llegado por diferentes motivos a publicar sus obras. La fecha de recepción de los cuentos es a partir del primero de marzo, en unos pocos días, y el plazo se va a extender hasta el primero de abril, momento en que el jurado va a comenzar a trabajar en la selección. Las bases se pueden conseguir en la Dirección de Cultura, en Calle Salta y Arnaldo, o bien pueden ser solicitadas por medio de un mail a cultura.gob.ar.